Tengo esta pareja de mensajera, casadita, ya la hembra está en poner ya. Nos pueden llamar al 305-542-3365. Pareja de mensajeros azules de barra. Miren macho, qué lindo usted va, azul clarino. Bien bonito la pareja esa. Mira qué belleza el balón. La gomita el chavito ahí. 305-542-3365. Pareja de mensajero, para real, para lo que usted lo quiera. Casaditos, casaditos.